Se registraron los cuatro candidatos que son los incumbents o que ya están en la posición. Hoy se registraron y tuvimos aquí a todos los otros candidatos que no les toca correr, pero vinieron a apoyar a los candidatos que están ahorita. ¿Son a reelegir? ¿Buscan reelegirse? Sí, buscan reelegir. ¿Quiénes son? Sí, se registró el señor Chris Hiller, se registró la señora Purcell, también el doctor Héctor Álvarez y también el señor Jorge Barrera. ¿Se habló de la posición de Lupita también? No, todavía no. Eso es algo que la señora Lupita tuvo con nosotros 21 años en la mesa directiva. Es una posición muy importante y ahorita la mesa no quiere hacer una decisión rápida tampoco, porque la consideraban como parte de la familia de ellos y al escoger a alguien se están tomando su tiempo. Podría ser algo parecido a una silla honorífica, algo parecido. Sí, sí, algo parecido, pero lo que estamos pensando, lo que la mesa directiva se está tomando su tiempo. Y le está dando lugar también a la señora Lupita Fuentes. Noticieros Rancherita del Aire. Siempre líderes.